El DEPARTIDO NEUTA vale eh lo vas más ¿y otra cancheta? no, es una de las de siempre parece eh el DEPARTIDO NEUTA que tengo más 1.88 es el DEPARTIDO NEUTA Ay, que rara siempre este juego ¿Pero qué está pasando? Yo arranqué con el típico lag de siempre Pero a vos lo ves bien igual Si No, yo voy a traer a los funking que No sé, a ver que hay que... Siempre que no tardes mucho porque si es competitivo te va a sacar el carajo No, igual deja volver a entrar No, no, no Ahora el otro día me pasó que volví a entrar y me dice quiere volver a iniciar el juego Ah, sabe por qué está haciendo la sincronización del dato del FIFA Tomá, papá, qué golazo Ah, tanto consume la sincronización del FIFA, ¿eh? Qué golazo, papi, tomá 89% Por chocarme Tomá, ahí se el gol, Max Terminó Tomá Decí quién hizo el gol, Pablo, como dice el nombre de usuario mío Max, 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 Max Max Power Ah, que te la quería dar para vos Sí, onda, onda como si fuera Clubes Pro Esto todavía te tiene que tirar una chilena, ¿eh? Ay, no la puedo agarrar bien de lleno Y acá la concha, ¿eh? Vamos a organizarnos así Palito, vos te quedas abajo, yo me quedo en el medio, Max y vos quedate siempre arriba Yo voy en el medio y ustedes se quedan ahí Hijo de puta ¿Qué manera de chocarme? Ay, le reí la puta madre Si querés venir arriba, bolito Pum, me chocaron Vamos a salir a tocar Pum, me chocaron, cabrón Ahí está No, 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 no sé nada Oye, cuando puedo ir voy, si no me quedo Uy, boludo, no Fijate, ¿por dónde vas a chocarme? Pasa que no puedo ir para todos lados, cabrón Palito, tuya Uy Me fui al arco Ahí la saqué de vuelta Chao Nos damos los corzos, guacho Aquí lo meté Ah, pensé que venía alguien Ahí está, Bruno Que lo sacaron Puche Ahí está La sufro en toda, viste Noo, pensé que le pegabas Noo, pensé que le pegabas Nooooo Ay, no le pude dar Pálleno de alguna manera Pálleno de alguna manera Pucha, la lora Siga, me está picando el brazo Ahí está Nooooo Nooo No, no llegaron ahí Ah Caramba, se fue ahí Sí, tomó una salvada Gracias por el turbo Colazo No, sí Nooo Ah, no me alcanzó para tirar el centro Andá al centro, andá al centro Tomá el 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 centro No, no, fue a propósito igual Justo ya me estaba yendo como me dicen Andá al centro Iba a ser jodido si No, yo me tenía que quedar abajo No, plashe No sé por qué salí Ay, no la puse a sacar bien Pensé que le iba a hacer ¿Alguien? ¿Pablito? Vale, Bruno Va Ay, no me dejaste Max, Zacatrix ¿Alguien? No, no me dejaste ¿Alguien? No, no, no me dejaste No, no me dejaste No me dejaste Ahí va Ahí va . . . LAS PERSONAS Vamos, como quieras ¿Pablito vos podés? Más o menos, pero si. Tomá. . ¡Bien palito! Para liquidar el triplete Muy buena esa Encima yo lo choco para que vos la puedas Para que no la puedas sacar Que grande esa jugada Muy buena esa jugada Se fueron de carajo Ok, ok A mi mamá, promesa de elite, nivel 4 de 15 A la mierda A los chumbens partidos Yo estoy en nivel 5